Buenas tardes a todos y me uno a los agradecimientos a Arturo Rojas por la invitación, que por otra parte no es la primera, con lo cual ya tenemos cierta experiencia. Bueno, pues me ha presentado Teresa, soy Fernando Peinado, de la Dirección Técnica de Isober y lo primero que, bueno, este es el contenido que vamos a intentar desarrollar, Isober fabrica lanas minerales, que intentaremos que conozcan todos qué son, cómo se fabrican y dónde las podemos utilizar. Voy a bajar un poquito la escala a cómo se comportan o qué podemos esperar de soluciones constructivas en base a lanas minerales, evidentemente, y terminaremos con un caso real de lo que ha pasado en un edificio real. Bueno, Isober es una compañía de un grupo multinacional francés que tiene una larga historia, 350 años. Anteriormente hace dos ponencias Beatriz de Cofon, que también es de Sangoven. Bueno, pues dentro del grupo Sangoven hay diversas compañías o marcas que son muy conocidas normalmente por todo el mercado, pero bueno, aquí hay un extracto de quizá las más representativas, ¿no? Isober como lanas minerales, pan como productos de fundición, tubos de canalización de agua y registros, placas de yeso laminado, morteros, acristalamientos, la marca Cremalite de Sangoven, en vítidos especiales contra el fuego. Bueno, pues el grupo Sangoven dentro de la edificación pues tiene mucha implantación. En cuanto a qué fabricamos en Isober, lanas minerales. ¿Qué son las lanas minerales? Pues para empezar me gustaría definirlas como la define la propia norma de producto, de obligado cumplimiento por otra parte, la UNEN 13162, que define lanas minerales como aquel material o producto de consistencia lanosa, obtenido por fusión de roca, escoria o vitro. Bueno, pues no ha hecho nada más que la norma que describir cuáles son las materias primas que utilizamos, rocas volcánicas o balsárticas, escorias que actualmente no se utilizan o arenas silicias que es vitro. Bueno, pues en función de las materias primas obtenemos una lana mineral que será lana de roca o lana de vitro, en función de las materias primas. ¿Cómo fabricamos estos materiales? Pues fundiéndolos. Los sometemos a alta temperatura y todo aquello funde y con ese fundido lo estiramos por procesos mecánicos y hacemos filamentos, hilos, fibras, cada uno lo llama de una forma, que al final tiene una consistencia lanosa. Bueno, ahí tienen los esquemas de fabricación que ven que es absolutamente común las lanas de roca con las lanas de vitro en cuanto a su proceso de fabricación, lo único que cambia es la composición. Una composición determinada, muy controlada en cuanto a su composición, es introducido en un horno a alta temperatura hasta que todo aquello funde. Ese fundido más o menos viscoso lo llevamos a unos sistemas mecánicos por los que hacemos un fibrado, hacemos las fibras y luego le damos la compactación o el acabado final de los productos que ponemos en el mercado. Bueno, en fotografía eso es muy visual, pues ahí tienen, partimos de minerales, rocas volcánicas o arenas silicias, arenas de río o de playa, las metemos en un horno, ese horno es uno de los que tenemos en Azuqueca Henares, aquí en España. En la siguiente fotografía vemos que todo eso ha fundido y lo llevamos a unos canales que dosifican las fotografías que tenemos en el medio. Son dos procedimientos que ese fundido lo estiramos para hacer los filamentos, las fibras. La fotografía de abajo es la lana a granel y la de la derecha de abajo es un panel ya conformado. Bueno, pues ven que conceptualmente no es complicado entender lo que es una lana mineral, cómo se fabrica, otra cosa es tecnológicamente lo que es requerido, ¿no? Bueno, pues si miramos al microscopio estos productos, pues tenemos fotografías de ese tipo. Ven que en esencia, pues tenemos que es una definición de lo que describimos ahí. Son filamentos entrelazados aleatoriamente de porosidad abierta, rellenos de aire, con la particularidad que ese aire está inmóvil dentro de esos poros. Pues estos mateales, con esas mateas primas, esta estructura fibrilada de porosidad abierta y con aire inmóvil en su interior, tienen tres aplicaciones fundamentales en la industria y en la edificación. Son aislantes térmicos, son absorbentes o aislantes acústicos y son productos que nos protegen frente al fuego, son incombustibles. Bueno, lo único que voy a detallar, ya que hoy estamos en acústica, es por qué son absorbentes acústicos. Bueno, pues cuando una onda sonora intenta atravesar estos materiales, esa onda sonora empieza a impactar con todos esos filamentos. Cada impacto que producen esos filamentos está perdiendo energía sonora, transformándose en energía vibratoria y posteriormente energía calorífica. Por eso son absorbentes acústicos que se utilizan en soluciones también de aislamiento acústico. Cuando se utilizan como absorbentes acústicos, es el ejemplo que ha puesto mi compañera en techos. Hoy, en mi caso, vamos a hablar de soluciones de aislamiento acústico. Bueno, en cuanto a propiedades acústicas, no voy a seguir. Evidentemente, tienen unas propiedades muy características acústicas estos materiales, pero mañana, en una ponencia, una compañera también de lanas minerales va a hablar de propiedades acústicas, de las lanas minerales. Entonces, no voy a profundizar en propiedades, sino en soluciones. Los materiales de lanas minerales los encuentran en el mercado básicamente en cuatro formas. Se encuentran en forma granel, actualmente está tomando cierta intensidad el consumo de material granel para relleno de cámaras en fachadas, como aislante térmico y acústico, en forma de rollos, que tenemos ahí productos muy ligeros, muy flexibles y que permiten ser enrollados, en forma de paneles, ya mucho más rígidos y que no se pueden enrollar, y en forma de coquillas para aislamiento térmico y acústico de tuberías. Bueno, estos materiales, en función de su uso final, pueden llevar revestimientos o no. No voy a entrar en por qué se ponen revestimientos o no, pero evidentemente ponemos revestimientos a las lanas minerales cuando es requerido algo más que el aislamiento térmico, acústico o la protección frente al fuego. Ese algo más puede ser, en algunos casos, una barrera de vapor, darle resistencia mecánica a los productos, etcétera, etcétera. Bueno, pues también me da un poco apuro de detallar esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los problemas acústicos que nos encontramos? Uno ya le ha explicado a mi compañera, acondicionamiento acústico y otro es el aislamiento acústico. El aislamiento acústico con la capacidad de los cerramientos para reducir el ruido de emisión de un local a otro, porque puede ser de ruido aéreo o ruido estructural. Bueno, pues aquí es donde voy a intentar incidir en qué soluciones o qué factores intervienen en esas soluciones constructivas para entender qué podemos esperar de ellas. Bueno, el tiempo de revelación lo voy a pasar. Una solución de absorción acústica en un pabellón de grandes dimensiones, pues consistió en recubrir parte de la superficie de ese pabellón de elementos, todos esos elementos negros son paneles de lanas minerales que tienen alto poder de absorción acústica. En cuanto a aislamiento acústico, pues el comportamiento que podemos esperar de las soluciones constructivas básicamente lo podríamos reducir a dos tipos. Soluciones de una única hoja con cierta masa, que su caracterización o su estimación de aislamiento acústico, pues se puede hacer razonablemente bien con la ley de masas. Bueno, el código técnico nos da los algoritmos o las ecuaciones que en funciones de la masa de ese cerramiento determinamos su aislamiento acústico. Insisto, cerramiento de una única hoja. O soluciones de doble hoja con cámara rellena de un material absorbente, material absorbente que puede ser de lana mineral. Bueno, en el caso de doble hoja con cámara rellena de material absorbente, estos sistemas funcionan por el sistema o la ley que denominamos masa-muelle-masa o masa-resorte-masa. En estos casos, evidentemente aquí se ha comentado a lo largo de la tarde que se pueden hacer cálculos, que se pueden estimar con los programas informáticos, etcétera, etcétera. Mi recomendación, coincido también con algún ponente anterior, es que estos sistemas hay que caracterizarlos en laboratorio. Todo lo demás está muy bien, pero serán ajustes de lo que hemos observado en la caracterización de laboratorio. Por tanto, sistemas de masa-muelle-masa los llevamos a los laboratorios y los caracterizamos adecuadamente. El código técnico nos plantea tres tipos de soluciones que en definitiva se corresponden con este tipo de soluciones masa-muelle-masa, que son las más efectivas desde el punto de vista acústica. Soluciones de tipo 1, sería solución de cierta masa apoyada sobre los forjados, pero que incorporamos trasdosados de placa de yeso laminado con material absorbente en su interior. Con lo cual, ese sistema que podía ser de una única hoja, inicialmente, los convertimos a masa-muelle-masa. Soluciones de tipo 2, que son doble hoja de latrillo cerámico apoyados en los forjados con bandas elásticas y la cámara rellena con material absorbente. O tipo 3, soluciones de entramado autoportante, con placa de yeso laminado por ambos lados y material absorbente rellenando la cámara. En cualquier caso, todas las soluciones, al final, como buscamos alta eficacia desde el punto de aislamiento acústica, se llevan o tienen componente masa-muelle-masa. Bueno, pues estas soluciones de masa-muelle-masa, o en estas soluciones, es qué factores influyen en su comportamiento. Y ahí adelanto quizás los temas importantes. Bueno, aquí va a intervenir también la masa superficial, va a intervenir la resistividad al flujo del aire del material que rellena la cámara y va a intervenir el espesor de la cámara. Bueno, pues esto, ¿cómo lo vamos a justificar? Se podía justificar de muchas formas, pero como ya he indicado que, desde mi punto de vista, lo más recomendable en soluciones de este tipo es llevarlas al laboratorio, pues vamos a ver cómo se han mostrado soluciones de este tipo en laboratorio. Bueno, pues a la izquierda tienen una solución relativamente ligera de este tipo, realizada con latrillo hueco en ambas hojas, con una masa superficial de 187 kilómetros cuadrados, que da un aislamiento de laboratorio de 48,5 decibelios. Bueno, pues si queremos aumentar el aislamiento acústico de una solución de ese tipo, aumentemos la masa. Si aumentamos la masa, por ejemplo, sustituyendo una hoja del latrillo hueco por uno del latrillo perforado, esa solución se convierte en una solución con una superficie total, o una masa superficial total de 300 kilos metros cuadrados y con un aislamiento a ruido aéreo de laboratorio de 52,5. Por tanto, si en este tipo de soluciones, por el procedimiento que sea, aumentamos la masa total de esa solución, estaremos aumentando el aislamiento acústico de esa solución. Aquí he utilizado el ejemplo de un latrillo perforado, pero otras soluciones muy típicas que hacemos es, pues, guarnecer o enfoscar por uno de los lados, darle más masa, cualquier procedimiento que la solución incremente su masa total. Otro de los factores que influye es la influencia del material que ahí ponemos, el material absorbente de relleno. Bueno, pues, la característica que define el comportamiento de ese material es la resistibilidad al flujo del aire, que ahí se explica qué es lo que hace, ¿no? Bueno, pues, en estos ensayos, aquí se justifica mediante una serie de ensayos, una solución de placa y eso laminado con una cavidad de 8 centímetros, relleno de distintos materiales de lana mineral. Material muy ligero con una resistibilidad al flujo del aire de, únicamente, 6 kilopascales, segundo metro cuadrado, de 8, de 15 y de 25. Por si alguien no relaciona qué puede ser la resistibilidad al flujo del aire, pues, ¿cuánto se opone el material al paso del aire? Indirectamente estamos midiendo cómo se va a oponer ese material al paso de la onda sonora. Un producto de 6 kilopascales es un producto muy ligero. Un producto de 25 es un producto bastante rígido, o bastante más rígido que el anterior. Bueno, sin embargo, ven que los resultados de aislamiento acústico de todos esos casos es del mismo orden. Y es del mismo orden porque, teniendo relleno esa cámara con un material que se opone suficientemente a la onda sonora, por mucho que pongamos un material mucho más denso, mucho más rígido, no vamos a conseguir más aislamiento porque ya es suficiente con lo que ponemos. Es más, tenemos que tener la precaución de no poner un material excesivamente rígido rellenando esa cámara. Porque si pusiéramos un material, aunque fuera una lana mineral excesivamente rígida en esa cámara, estaríamos comunicando las dos hojas. Y en ese momento, en vez de tener mejor aislamiento acústico, estaríamos perdiendo aislamiento acústico. Bueno, pues esto claramente se especifica en la norma EN 12354 parte 2, que dice que los materiales que rellenan las cámaras de estos sistemas deben tener una resistencia al flujo del aire mayor de 5 kilopascales segundo metro. Bueno, materiales que cumplan esa condición se van a comportar suficientemente bien. Esta norma, el catálogo de elementos constructivos que hizo en su día Artor Roja, también pone que los materiales tienen que tener, materiales absorbentes, este valor. No pone, sin embargo, ningún valor límite máximo. Claramente entiendo como fabricante, porque los fabricantes para esa aplicación no fabricamos productos muy rígidos. Fabricamos productos adecuados para esa aplicación, pero sí que fabricamos productos rígidos para otra aplicación. Si un producto de lana mineral lo vamos a instalar en un suelo flotante, ese producto tiene que ser rígido porque tiene que aguantar la compresión. Bueno, ese producto, si lo ponemos aquí, sería negativo. Bueno, pues la norma alemana 4109 sí que establece un mínimo y un máximo y dice que estos materiales deberían ser mayor de 5 kilopascales y menor de 50. Pero sobre todo lo que les quiero transmitir es que tengan en cuenta y conozcan qué puede pasar de utilizar un material inadecuado. Y la última, el último factor importante que les quería transmitir es la influencia del espesor de relleno. Bueno, tenemos una cámara de un espesor determinado. ¿Qué pasa si lo rellenamos parcialmente? ¿O cuál es el espesor óptimo de relleno de esa cámara? Bueno, pues ahí también tienen un ensayo para que vean qué es lo que pasa. Si no se rellena nada la cámara, esa cámara tiene un medio elástico, está relleno de un medio elástico, que es el aire. Y el sistema, pues acústicamente funciona relativamente bien. En este caso, 33 decibelios. Si esa cámara la rellenamos de los 8 centímetros que tiene, 2 centímetros, de los 33 ha pasado a 38. Si lo rellenamos totalmente, pasa a 49. Conclusión. ¿Cuál es el caso que mayor rendimiento o mayor aislamiento acústico conseguimos? Rellenar completamente la cámara. ¿Es necesario? Pues depende. Posiblemente, si tenemos una solución muy potente, pues no necesitemos rellenar completamente la cámara. Pero allá donde tengamos requerimientos de aislamiento acústicos muy altos, sabemos que habría que ir a rellenar completamente la cámara. Bueno, aquí hay una serie de datos hechos más recientemente y que me gustaría, pues sobre todo, que vieran ciertos aspectos a tener en cuenta. Soluciones de tipo 2, con banda de ladrillo, con bandas elásticas, realizados con distintos materiales. Ahí están puestos marcas comerciales. En realidad, lo que quiero transmitirles es que los productos acústilaine son lanas de roca, los productos arena son lanas de vidrio especialmente adaptadas a la acústica, que el acústilaine, que no tiene nada, es un producto de 30 kilos de densidad, es de 70-70 kilos metro cúbico, y ahí tienen los resultados que se han obtenido. Con 4 centímetros de material, pues ves que el aislamiento acústico, lo que está puesto en amarillo, pues del mismo orden. Lo que les quiero transmitir con esto es que el aislamiento acústico conseguido, en este caso, es independiente del tipo de fibrado y del tipo de lana mineral, porque se comportan prácticamente igual, porque todas tienen resistividad al flujo del aire mayor de 5. Sin embargo, cuando utilizamos mayor espesor de aislamiento de material absorbente, pues vean el incremento de aislamiento que se consigue. Entonces, ahí tienen el resultado. He de destacar que hay cierta confusión en este sentido. Mi compañera, yo no sé, hablando de absorción acústica, sí que tiene algo más de influencia, y dependiendo de los espesores de los productos, he hablado de la importancia de la densidad de los productos. En aislamiento acústico, la densidad del producto no influye prácticamente nada. Y cuando todos aquellos técnicos están pensando en utilizar un producto de alta densidad de lana mineral, pues ven ahí los resultados, porque están pensando en aplicar la ley de masas, que ha dicho que incrementar la masa es importante. Pero, ¿se fijan cuánto significa utilizar un producto de 30 kilos o uno de 70? Hay un incremento de masa de 2 kilos por metro cuadrado. Con lo cual, la ley de masas, 2 kilos en un tabique de 130 no tiene nada que ver. Bueno, en naranja, en naranja, tienen los resultados que obtienen estas mismas soluciones constructivas de tipo cuando están apoyadas directamente sobre los forjados, sin bandas elásticas. Entonces, ahí sí que se puede ver el beneficio que resulta de utilizar sistemas con bandas elásticas respecto a apoyado directamente sobre el forjado. Bueno, pues aquí tienen unos resultados que añaden más lo que he indicado. Bueno, sobre todo en la parte de arriba, pues si se fijan entre este resultado, que obtenemos 58 decibelios aproximadamente, y el de la arena 44 centímetros, que obtiene 61. Aparentemente es la misma solución, si no se fijan en el detalle. Bien, pero si se fijan en la masa, en este caso tenemos 151 kilos y los anteriores teníamos en torno a 130. Aquí, ¿cómo hemos incrementado la masa de la solución? Poniendo un enlucido de yeso en la capa intermedia. Hemos incrementado la masa, anteriormente decía, cambiamos un latrillo hueco por uno perforado, aquí ponemos un enlucido en la capa intermedia y aumentamos la masa de toda la solución. Bueno, no olvidemos que todos estos resultados son resultados de laboratorio, caracterización de las soluciones con información fundamental para luego predecir qué puede pasar en el edificio final. Porque en el edificio final, evidentemente, va a haber transmisiones indirectas. Bueno, ahí se simulan, por nuestra experiencia, qué pasa en distintos casos entre los datos de laboratorio y in situ. Coincido más o menos con la apreciación que decía Ana, que entre el aporte de aislamiento acústico en laboratorio y in situ, hay una pérdida en torno de 4 o 5 decibelios. Pero bueno, esto depende, como sea, los recintos y la totalidad de las soluciones. Y para finalizar, pues sí que quería presentarles un caso real, un caso real que fue desarrollado por las asociaciones AteD y Aferma. AteD y es la Asociación de Fabricantes de Placa de Yeso de España y Aferma es la Asociación de Fabricantes de Lanas Minerales, a la cual pertenece Isober. Bueno, pues en un momento dado, pues se vio interesante de hacer un estudio de qué pasaba con nuestras soluciones una vez instalado en los edificios, si cumplía o no con los requisitos del Código Técnico. Bueno, pues para ello se utilizó dos edificios en Valladolid, de nueva construcción, en el que se hizo un preestudio de qué soluciones se podían utilizar y qué recintos o qué parejas de recintos podían ser los más críticos desde el punto de vista de las transmisiones entre esos recintos. Bueno, se seleccionaron los tipos de soluciones que se iban a utilizar en esos edificios. Aquí están descritos. Por cierto, si alguien quiere ampliar esta información, Ate Diaferma tiene editada una guía de soluciones constructivas para térmica y acústica en la que está detallado este estudio, ¿no? Bueno, pues se determinaron las soluciones que se iban a llevar a cabo en esos edificios, se caracterizaron en el laboratorio, se instalaron en el edificio y se hizo la medición in situ de esos recintos que previamente se habían seleccionado. En paralelo, lo que hicimos fue hacer la simulación de qué pasaría si utilizamos para predecir el comportamiento del edificio con la herramienta que nos facilitó en su día el ministerio, ¿no? Bueno, pues con todo eso, pues los resultados son los que se exponen aquí. Bueno, pues el valor de la herramienta de cálculo, pues ahí tienen en cada caso lo que indicaba que iba a pasar y a la derecha el resultado in situ medido en el edificio. De 61 en el valor de la herramienta se obtuvo 64 y medio, de 59 en el siguiente caso 63, de 55 a 60 y así en todos los casos. Bueno, y aquí, pues entre los distintos recintos, qué pasaba o qué nos decía la herramienta de cálculo y el valor in situ, tanto ruido aéreo como ruido de impacto. Bueno, si se fijan en los resultados, las conclusiones fueron claras. Las exigencias del código técnico se cumplieron en todos los casos holgadamente. Y segunda conclusión es que los resultados obtenidos con la herramienta de cálculo eran conservadores respecto al caso real, lo cual nos indicaba que aquel técnico que utilice la herramienta de cálculo pues tiene un factor de seguridad en su predimensionamiento de esas soluciones, lo cual pienso que no es malo porque da seguridad de que lo que se está haciendo está bien. Lo que no se puede ir en acústica es ir al mínimo para cumplir la exigencia. Hay que ir del lado de la seguridad y yo diría más, del lado del confort de nuestros clientes, del usuario final. Y poco más, decirles que en la página de Isober tenemos muchísima información de todos nuestros productos, de todas nuestras soluciones, manuales de montaje, vídeos, etc. Les recomiendo que en algún momento la puedan visitar y vean su contenido. Y muchas gracias por su atención.